Hola amigos, hace tiempo ya que no les hacía un video de estos Pues fíjense que ahora les traigo este set que encontré en internet Es el de Creature Seekers, el duelo del desierto Este es un set que ya salió en el año de 1998 El destructivo pues, muy básico La ventaja es que puedes hacer varios distintos vehículos con el mismo De una criatura, una criatura aquí que es un escorpión gigante Y pues la figura en este caso viene con este set Aquí lo importante es que comparemos las figuras Como desde el 98, tal vez no sea la figura más estilizada Pero podemos ver que ya tiene un movimiento extra Que es el hombro Ya experimentaban con el Joint Ball Trae aquí un walkie talkie Unos binoculares Un martillo Yo la puse aquí porque no tenía dónde ponerla Pero es una lámpara El otro walkie talkie Y Voy a sacarlo Voy a sacarlo Una pistola Una pistola Y pues Aquí tenemos Una figura De Mega Bloks Aquí tenemos El escorpión Y Pues El vehículo Muy padre el diseño de este vehículo Como les dije ya Anteriormente Este vehículo Se puede Hacer De tres maneras diferentes 75 piezas De 5 a 12 años Como les digo ya puedo yo jugar con él Ya lo paso Y pues El set es el número 9192 Creature Seekers Espero que les haya gustado Adiós